Exactamente, nuevamente fue vetado y ayer se terminó retirando el veto porque no se llegó a un acuerdo nuevamente por el tema de las eximisiones donde bien vos dijiste que está evaluado, que se ve a las personas, la concejal sana va a ver a las familias y verifica si realmente necesitan una eximisión y que hablando un poquito con respecto al presupuesto que está prorrogado, bien podrían ingresar dentro de ese presupuesto. Así que bueno, vamos a ver qué decisión tomamos como consejo nuevamente para poder volver a tratarlo. En principio, ¿cuántas son las familias que han pedido eximisiones de impuesto y qué monto implican para las arcas municipales estas eximisiones? En este veto fueron 10 familias y las arcas no implica, son cuotas de 38 pesos. 38 pesos por 10, 380 pesos por 12, son 5.000 pesos al año, más o menos. 5.000 pesos al año, lo que está diciendo el concejal Torna. ¿Qué otro tema hubo allí tratado y que realmente generó mucha discordia a la hora de plantear los votos? El tema de rever la ordenanza, la carta orgánica, de ver los artículos, que ahí hubo una discusión donde nos poníamos de acuerdo en cómo era el tema de la comisión, porque en el artículo 1 dice formar una comisión y en el artículo 2 dice establezcase la cantidad de integrantes de esa comisión. Bueno, ahí estuvo la discordia de quiénes eran los que integraban esa comisión, así que bueno, se discutió y quedaron dos por el bloque mayoritario, uno por el bloque minoritario que es Raúl García, Jorge Tormann, Paola Zana y Víctor Urgo Aguila. Gracias. 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 Gracias.